Hola 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 El amor está en cualquier rincón de la casa Diminuto gesto de oro para el alma que recoge lo mejor lo mejor lo mejor el amor está en cualquier rincón de la casa Irrumpió en silencio el corzo su confianza abre puertas de ilusión de ilusión el amor está en cualquier rincón de la casa tanta música de amigos que acompañan flota un templo el comedor comedor el amor está en cualquier rincón de la casa infimo que el gesto de oro captó tu alma que atesora que atesora lo mejor 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 muchísimas gracias esa canción se llama lo que guarda va a formar parte de mi nuevo disco que espero salga este año y ahora voy a hacer una del primer disco un disco compartido con el dúo agosto y esta es una de las dos canciones que compusimos en coautoría con él compusimos más pero de las que quedaron en el primer disco se llama cada vez un pájaro en la tarde salir volando y cantar cada vez que sale el sol este abajo el amor el amor tiene sus jaulas aunque sean coloridas bocas cerrándose en mí cada vez que sale cada vez que sale el sol desde abajo desde abajo soy pichón soy pichón de otro planeta tengo sueños de poeta canto canto a la fragilidad cada vez que sale el sol desde abajo el amor tengo anclas en las alas quiero ser un pájaro en la tarde salir volando y cantar cada vez que sale el sol cada vez que sale el sol desde abajo el sol el sol el sol el sol el sol es el primero como solista solista acompañado y bueno se llama para vivir hay veces que sonreímos a veces no hay veces que coincidimos a veces no 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 nos cansamos del verano y ya queremos echar palos en la estufa y de inviernos el sol largo añoramos al verano siempre excusas siempre excusas siempre excusas siempre excusas nos cansamos de mirarnos y el amor se descolgó del clavo nos cansamos de mirarnos y el amor se descolgó del clavo cuanta pena quedó roto todo lo cual colgamos otro cuadro pero igual colgamos otro cuadro siempre excusas siempre excusas para vivir para vivir 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 a veces no a veces no a veces no a veces no por suerte a veces no a veces no a veces no a veces no pero pronto pero pronto llegará el verano y por suerte marchará el verano siempre excusas 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 para vivir para vivir para vivir para vivir Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a llamar a Marcela. Buenas noches. Estaba preparada ahí. 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 A veces sabes a dónde ir Bueno, gracias Bueno, entonces en esta dinámica de canciones de ambos Que vamos así compartiendo Voy a hacer una canción más mía Y luego seguimos con cosas de Fernando Y después volvemos Y bueno, de eso se trata Estas canciones que toqué ahora Van a salir en un disco, en un próximo disco Estoy terminando en este año Si todo sale bien Y también la que viene ahora Que se llama Llueve Y bueno, seguramente vamos a estar Bastante pasados de agua estamos Pero bueno Llueve Las hojas por el puente Corren rápido la luz El frío no se muere Buscando otras tierras y otra flor Caen los cristales Que golpean contra el sol Y parece que vuelve Y parece que vuelve a amanecer No se ve a amanecer La imaginación Se cuelga por las ramas del viento Y todo pasa Como fue que vino y después se desapareció Llueve Llueve La vida salpica Con sus sueños Otro adiós Los días se hacen grandes La noche se parte en dos Vuelven Vuelven Las horas Con el tiempo Arrastrando su sabor Caen los cristales Que golpean Contra el sol Y todo reaparece El color se vuelve El color se vuelve forma El cielo que comienza a amanecer Llevan las hadas Mostrando su voz Se cuelgan por las ramas del viento Y todo pasa Como fue que vino y después se desapareció 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 Muchas gracias. Bueno, se escucha bien, se escucha lindo, ¿sí? Qué alegría. Bueno, ahora viene, no sé, Fernando. ¿Otro barrio? ¿O la que queda? Ah, la que queda. La que queda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Indiferente va, corriendo los días, unas veces tiene un aire lento, otras un canto liviano. Se respira, se respira. Se respira. Vas, Se respira. Se respira, se respira. Se respira, Indiferente van corriendo los días Unas veces tiene un aire lento, otras un canto aliviano Se respira, se respira, se respira, se respira Se respira, se respira Se respira Se respira, se respira Se respira, se respira, se respira 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 Bueno, otra canción de Fernando que se llama La Hidratada Flor. Dedicada a esos seres que hacen algo, ¿no? Sí. Y bueno, y más explícitamente a los creadores de canciones. Estoy viendo ahí a Jorge Alastra, que es un músico que admiro mucho. Me pone muy contento que haya venido. Y un montón, ¿no? A Santi. A ver, ahí. Bueno, después me fijo. Bueno, La Hidratada Flor. Son expertos alquimistas en la conversión. Que no duermen, quieren manzana de Dios. Reflotar la luna, cantarte a vos. Que no duermen, quieren manzana de Dios. Reflotar la luna, cantarte a vos. Que no duermen, quieren manzana de Dios. Reflotar la luna, cantarte a vos. Que no duermen, quieren descolgar el sol. Y al desierto ver la hidratada flor. Son expertos alquimistas en la conversión. Reflotar la luna, cantarte a vos. Que no duermen, quieren descolgar el sol. Y al desierto ver la hidratada flor. Y al desierto ver la hidratada flor. Muchas gracias. Bueno. Acá estamos. Nada que decir. Desafiando. Vamos al final. El calor. Por el bien de todos. Sí. No. 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 No se nos ocurrió dejar Ni una luz encendida Entre tu boca y la mía No era más que gritar calor Debajo de la lluvia Desafiando a la luna Dejando entrar el sol Para que una vez más Nos mirara entre las celosías En tu ventana, entre tu boca y la mía Con mi guitarra hice esta canción Inventando recuerdos Imaginando, creo Mi mente viaja lejos Y es a donde te quiero llevar Debajo de la lluvia Desafiando a la luna Dejando entrar el sol Para que una vez más Nos mirara entre las celosías De tu ventana, entre tu boca y la mía De tu guitarra tocando esta canción Más de una vez para sentir tu voz En el eco del día Cuando me voy, cuando el aire camina Dentro de mi, fuera de vos Mi mente viaja lejos ¡Suscríbete al canal! Para que una vez más nos mirara entre las velocidades de tu ventana, entre tu boca y la mía, con mi guitarra hice esta canción. La, 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 dédá, déd La, la, dédá, déd cé tú dá La, dédí, déd Jóis Bueno, tenemos una invitada, que es una cantautora que admiro mucho, y es una amiga además. Un aplauso, Lucía Américo. Vamos a compartir una canción que es de mi disco anterior, que lo tengo por acá, si alguien lo llega a querer después me consulta. Mi disco anterior que se llama Cuerpo Carbón, esta canción es Poco se Olvida. Y bueno, acá vamos. Cuerpo Carbón La oscura sombra de esta casa es parte de mí. Dejo este lugar sin equipaje que cargar, llevo mis huellas nada más. Voy a pensar en las cosas que debería comprender. Y sin jugar una vez más abriré el fuego, rayo de sol que llega y se va. No sé ni dónde estoy, alumbra gris el sol que me marea. Y caigo sin pensar en la misma humedad, sin hojas secas. Está de gris el sol. Está de gris el sol. Si los recuerdos no se borran, condenan la verdad y nada queda atrás. Está de gris el sol. 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 Y no sé ni dónde está. Pocos se olvidan, pocos se olvidan Pocos se olvidan No sé ni dónde estoy, alumbra gris el sol Que me marea Y cambio sin dudar, y es la misma humedad Sin hojas secas, sin hojas secas Está de gris el sol, yo quiero ver la luz Y donde está la cruz Pocos se olvidan Que las marcas no se ven Solo si están detrás Y no se miran Cuando se olvidan Las marcas no se ven Cuando se olvida Las marcas no se ven No se ven No se ven Voy a salir La oscura sobra de esta casa Es parte de mí La oscura sobra de esta casa No se ven 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 Están no se ven Y bueno, estamos llegando al final en realidad Vamos a hacer aroma de jazmín Y bueno, nos despedimos en fin Gracias por venir, por acompañar. ¿Algo más que quieras decir, Fer? Y bueno, agradecerle al subenivista. Andrés, aplauso para Andrés. Ya que está. A Celia, que nos juntó para esta fecha. Es verdad. Nos dio la posibilidad de tocar en este lindo espacio. Y yo le quiero agradecer particularmente a Tati Coria, que en esta oportunidad me prestó la guitarra, porque bueno, yo tuve unos problemas técnicos en mi guitarra. O sea, la que tuvo los problemas fue ella. Y bueno, y él muy generosamente me cedió esta bellísima Codín. Bueno, ya dijo todo. Me suma los agradecimientos. Aroma de jazmín. Ah, y a Álvaro, que fue el que nos sacó la foto. Para el afiche. Y encima vino a apoyarlo. Álvaro González Novoa. Un horrible fotógrafo. Cuando precisen un buen fotógrafo, comuníquense con él. Eso mismo. Muy bien. Nos vamos con Aroma de jazmín. Aroma de jazmín, canción de mi próximo disco. Ya no estás sola, en paz se puede encontrar. Y se enamora de lo que siempre es verdad. Que en paz se puede encontrar claridad. Mira las horas pasar y siempre ser más. Descubre ahora que lo que sientes es verdad. Que en paz se puede encontrar claridad. Y al final era así que pasaría. Aroma de jazmín devuelve el día. Quería estar sola al fin cuando haya vida. Perfumando el jardín Ella sabe que el tiempo muchas cosas aclara Así intenta de nuevo, pues mil veces no es nada Y en su sombra el espacio hace verde el silencio Dando frutos al árbol y su flor floreciendo Y al final era así que pasaría Aroma de casmín devuelve el día Quiere estar sola al fin Cuando haya vida Perfumando el jardín Quiere estar sola al fin Aroma de casmín Devuelve el día Aroma de casmín 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 Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vamos todos zambando con la hidratada flor de Fer. Muchas gracias. Bueno, eso a mí. Son expertos alquimistas en la conversión. De horas secas en jugosa canción. De horas secas en jugosa canción. Que no duermen, quieren manzana de Dios. Reflotar la luna, cantarte a vos. Que no duermen, quieren manzana de Dios. Reflotar la luna, cantarte a vos. Que no duermen, quieren manzana de Dios. Reflotar la luna, cantarte a vos. Que no duermen, quieren manzana de Dios. Reflotar la luna, cantarte a vos. Son expertos alquimistas en la conversión. de horas secas en jugosa canción, de horas secas en jugosa canción, de horas secas en luces de un faro, de horas secas en jugosa canción. Que no duermen, quieren, manzana de Dios, reflotar la luna, cantarte a vos, que no duermen, quieren, descoltar el sol, y al desierto ver la hidratada flor, y al desierto ver la hidratada flor. Muchísimas gracias.